Música Música Ya muy tarde, sois vosotros los culpables Vuestro progreso ecológico hizo crecía Detestable Música Ya no hace falta jugar Solo con respirar te podrás colocar Monos, cultivos, chitalas, vestidos a ríos Desforestación El efecto invernadero Presente en cederos La madre que os parió Ese es nuestro progreso Nuestro fracaso Más de la destrucción Para el mundo Ya muy tarde, sois vosotros los culpables Vuestro progreso ecológico, hipocresía Detestable Música Mientras la madre tierra subumbe Alte la acción del ser humano Nosotros, desde sus más oscuros rincones Por su salvación Seguimos luchando Luchando, luchando, luchando Luchando, luchando, luchandoïa Yá! Luchando, luchando! Música ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!